De Analgésicos, Página 703 En Estados Unidos y en Europa se aprobó el empleo de tres miembros de la clase inicial de los inhibidores de COX-2, los coxíbicos. Se han retirado del mercado el rofe coxíb y el balde coxíb, por su perfil de reacciones adversas. Otros dos, para el coxíb y el toricoxíb, están aprobados en Europa, pero aún están en fase de revisión y estudio en Estados Unidos. El lumiracocíb, el fármaco más nuevo de esta categoría, está en fase de revisión para su aprobación en Europa y Estados Unidos. El grado relativo de selectividad en cuanto a la inhibición de la COX-2 incluye lumiracocíb, el toricoxíb, balde coxíb, rofe coxíb, sele coxíb. Sin embargo, se advierten notables diferencias en la reacción a estas categorías de productos entre los pacientes y se desconoce la forma en que el grado de selectividad podría vincularse con su eficacia o el perfil de efectos adversos, aunque es probable que dependa de ambos. No se han realizado investigaciones clínicas comparativas en que se valoren los resultados entre uno y otro coxíbicos. Las estructuras químicas de esta familia de fármacos se muestra farmacocinética. Gran parte de los coxíbicos tiene amplia distribución en todo el cuerpo. El sele coxíb es particularmente el hipófilo, de modo que se acumula en la grasa y es transportado fácilmente al sistema nervioso central. El lumiracocíb es más ácido que sus congéneres, lo cual puede facilitar su acumulación en sitios de inflamación. A pesar de estas diferencias sutiles, todos los coxíbicos logran suficiente concentración en el encéfalo para ejercer un efecto analgésico central y disunir la formación de próstata glandina en articulaciones inflamadas. Todos se absorben satisfactoriamente, pero en el caso del lumiracocíb y el otoricoxíb, las concentraciones máximas se alcanzan aproximadamente 1 hora después de su consumo, en comparación con 2 a 4 horas de los demás agentes. Todos los coxíbicos se ligan extensamente a proteínas. En 90% el otoricoxíb y rofecoxíb, los demás en 97-99%. Las cifras publicadas desde mi vida de estos fármacos son variables. 2 a 6 horas en el caso del lumiracocíb, 6 a 12 horas el sele coxíb y el valde coxíb. 15 a 18 horas el rofecoxíb y 20 a 26 horas el otoricoxíb. Sin embargo, las concentraciones plasmáticas máximas del lumiracocíb rebasaron considerablemente las necesarias para inhibir cox-2, lo cual sugirió que la semivida farmacodinámica era extensa. No se han publicado muchos datos que liguen los aspectos farmacocinéticos con los farmacodinámicos de ninguno de los coxíbicos. Del mismo modo, es escasa la información sobre las causas de las variaciones inter- e intraindividuales en la respuesta a cada fármaco que son considerables. Interacciones medicamentosas Los miembros de las familias coxíb son metabolizadas por encima CYP, incluidas CYP3A, CYP2C9, CYP2D6 y CYP1A2. El rofecoxíb difiere un poco en cuanto a que la primera etapa de su metabolismo es catabolizada por las reductas acitosólicas. El celecoxíb, el valdecoxíb y el profármaco parecoxíb son metabolizados predominantemente por CYP2D6, que metaboliza alrededor del 20% de todos los medicamentos de este tipo. Su capacidad de inducción es pequeña, pero posee importancia farmacogenética porque las variantes polimórficas con poquísima actividad muestran diferencias en su frecuencia en diversas poblaciones. La prevalencia de homocigosidad de las variantes en cuestión es de aproximadamente 10% en sujetos de raza blanca, 5 en indios americanos, 2 a 3% en africanos y 1% en asiáticos. Las personas con metabolismo deficiente de estos fármacos presentan con facilidad concentraciones importantemente altas de NSA, en tanto que los individuos metabolizadores extensos fácilmente presentan interacciones medicamentosas en que participa la inhibición competitiva de las enzimas. Por ejemplo, el salecoxíb inhibe el metabolismo del metoprolol y permite que se acumule. Se han observado interacciones similares con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresores tricíclicos, agentes neurolépticos y fármacos antiarrítmicos. El valdecoxíb, al igual que el parecoxíb, fácilmente presenta interacciones similares en tanto que el rofecoxíb interactúa con la teofilina. A diferencia de los TN-side, no cabe esperar que los inhibidores específicos de la COX-2 incremente farmacodinámicamente el riesgo de hemorragia con warfarina. Sin embargo, el rofecoxíb y el valdecoxíb pueden influir la biotransformación y eliminación de la warfarina y elevan los índices de la acción medicamentosa, como los tiempos de protrombina, con lo cual agravarían el riesgo de hemorragia. Existen datos aislados de interacción con el metotrexato que originaría depresión de la medula ósea. Los inhibidores específicos de la COX-2 a semejanza de los TN-side pueden limitar la eficacia de algunas clases de antihipertensores. Hasta hoy se desconoce la incidencia convertida de complicaciones nefrovasculares de TN-side. En comparación con los inhibidores selectivos de la COX-2. Como ocurre con todos los N-side, el empleo de los coxíbicos debe ser cauto en individuos con hiperaldosteronismo secundario causado por descompensación hepática y cardíaca o renal. Uso clínico Los primeros inhibidores de la COX-2 como Selecoxib, Rofecoxib y Valdecoxib obtuvieron la aprobación de la FDA con base en un perfil superior de efectos adversos en estudios de endoscopía gastrointestinal en comparación con los TN-side. Tras su aprobación se realizaron estudios de resultados clínicos en los que se compararon con los TN-side, con Selecoxib, estudio CLASS, en el 2000, y con Rofecoxib, el estudio Vigor, en el 2000. Solo uno de esos estudios de llamado Vigor señaló una diferencia de alcance clínico en los resultados en las vías intestinales. Disminuyeron desde 4% con el fármaco de comparación a Proxen o TN-side hasta 2% con Rofecoxib. La publicación del conjunto completo de datos del estudio CLASS no detectó diferencia entre Selecoxib y los fármacos de referencia, Ibuprofen y Diclofenaco. Los resultados de estas investigaciones han reflejado en la nomenclatura de los coxíbicos, pero los datos no justifican considerar los inhibidores selectivos de la COX-2 como una familia de fármacos diferentes de los TN-side. Según las investigaciones, los tres coxíbicos aprobados por la FDA producen alivio del dolor consecutivo a la extracción de especies dentarias y brindan alivio de la inflamación en la osteoartritis y la artritis reumatoide con una eficacia dependiente de la dosis. También se ha aprobado el Selecoxib para la quimio prevención de la poliposis coli. Sin embargo, los datos de un estudio en el que los testigos respiraron placebo señalaron un incremento del número de infartos de miocardia y accidentes cerebrovasculares. Que dependió de la dosis. Selecoxib. En el 98 se aprobó en Estados Unidos la meta de Selecoxib. Se han hecho revisiones de algunos de sus aspectos farmacológicos detallados. El fármaco cinética se desconoce la biodisponibilidad del Selecoxib por vía oral, pero dos a cuatro horas después de su consumo se alcanzan los niveles plasmáticos máximos. El fármaco se liga extensamente a las proteínas del plasma y es poca la cantidad que se excretan y modifican. La mayor parte del producto se elimina en forma de ácido carboxílico y metabolitos del glucorónido de la orina y las heces. La semivida de eliminación es de unas once horas. El fármaco se le administró unas dos veces al día en el tratamiento prolongado. La disfunción renal conlleva cierto decremento, aunque clínicamente intrascendente, de las concentraciones plasmáticas. No se ha estudiado el Selecoxib en personas con disfunción renal grave. Las concentraciones plasmáticas aumentan aproximadamente 40 y 180% en individuos con disfunción leve y moderada de hígado, respectivamente, y hay que disminuir las dosis por lo menos 50% de sujetos con deficiencia hepática moderada. Se sabe que de interacciones, notable es con fluconazol y litio, pero no con ketoconazol ni nitrotrexato. El Selecoxib se metaboliza predominantemente por CYP2C9. A pesar de no ser un sustrato, también el Selecoxib es inhibidor de la CYP2D6. Se necesita vigilancia clínica si se administra simultáneamente con medicamentos que inhiben la CYP2C9 y otros que son metabolizados por el citocromo P4502D6. Propiedades farmacológicas, efectos adversos y usos terapéuticos. En el caso de los inhibidores no selectivos de la COX y también del Selecoxib, surgen efectos atribuibles a la inhibición de la producción de probas terlandinas en los riñones, hipertensión y edema. Estudios realizados en ratones y algunos datos epidemiológicos sugieren que la posibilidad de hipertensión con el uso de NSA refleja el grado de inhibición de la COX y la selectividad con que se alcanza. De este modo hay una integración mecanicista del riesgo de trombosis, hipertensión y aterogénesis acelerada. Es importante no usar los COX y bicos en individuos propensos a presentar enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Ninguno de los productos de esta categoría tienen eficacia clínica establecida en comparación con los TNSID, en tanto que tampoco se ha corroborado la superioridad del Selecoxib respecto a los TNSID para despedir la frecuencia de fenómenos adversos en las vías gastrointestinales. Los inhibidores selectivos de la COX-2 no interactúan para evitar el efecto antiplaquetario de la aspirina, pero en la actualidad se considera que, en comparación con los TNSID solos, pierden sus ventajas en el emperato gastrointestinal cuando se usan junto con la aspirina. Es escasa la experiencia acumulada con los inhibidores selectivos de la COX-2 en personas con hipersensibilidad a la aspirina, lo que obliga a usarlos con mucha cuidado. El Selecoxib está aprobado en Estados Unidos para tratar la osteoartritis y la artritis reumatoide. La dosis recomendada para combatir la primera es de 200mg al día en una sola dosis o 100mg en dos dosis. Para tratar la segunda entidad, la dosis recomendada es de 100 a 200mg dos veces al día. Ante los datos recientes de su posible riesgo cardiovascular, se recomienda a los médicos utilizar la dosis mínima posible por el lapso más breve posible. Las pruebas actuales no apoyan el uso de los coxíbicos como fármacos de primera línea entre los antiinflamatorios no esteroideos tradicionales. Continuaremos con Valdicoxib. Estamos en la página 715 del PDF.